Y en otra información, el municipio de Buesaco entregó un balance de la situación complicada afrontada por la pandemia, las gestiones para adelantar un plan masivo de vacunación y la reactivación de actividades escolares. El municipio de Buesaco se recupera con el paso de los días de los efectos de la pandemia. Varias personas perdieron la vida por el COVID-19. Ahora buscan la reactivación económica y social. Es difícil, la verdad hemos logrado, pues en el inicio logramos mantenernos mucho tiempo, digamos, invictos, pero luego entró, nos ha dado duro, son más de 30 personas muertas en nuestro municipio. La gente ha sido, digamos, consciente de eso, me ha ayudado en las varias medidas que hemos tomado, pero también sabemos que no podemos parar. La economía sigue funcionando, sigue haciendo su deber y de todas maneras usted sabe que también nuestra población depende mucho del trabajo diario. Entonces nos toca reactivar las cosas, lo estamos haciendo de una manera, yo creo que paulatina, pero vamos a lograr y ya es manifestar que hay que cuidarse, ya es desde la parte personal y ojalá Dios permita y todo esto se reactive porque créame que para los mandatarios ha sido difícil. Es un tiempo prácticamente que yo diría se perdió mucho tiempo en nuestro proceso de cuatro años y que hoy en los dos años y estos meses que nos quedan, pues podamos lograr hacer un espacio y avanzar en nuestros planes de desarrollo dentro de nuestro municipio. Este municipio reactivó las clases presenciales con asistencia permanente de las autoridades locales. El transporte de los escolares es uno de los retos durante estos días. Definitivamente desde el lunes empezamos a trabajar en eso, obviamente con la coordinación de la Secretaría de Educación, de los señores rectores de cada institución, vamos dándole forma. Nosotros tenemos un evento que es difícil para los municipios que es el transporte escolar, se sabe que todos los municipios padecen de ese tema, pero logramos en común acuerdo con los padres de familia también poder ir reactivando de alguna manera así como se dice de abajo hacia arriba hasta lograr ojalá la presencialidad de los estudiantes porque entendemos, miren mi municipio, son los municipios donde hay zonas de difícil acceso, el internet no hay, incluso no hay ni señal de celular, entonces los alumnos, los niños estaban muy perjudicados por este tema. Pues ACO busca formalizar un proyecto ante el Plan Departamental de Aguas para tener nueva infraestructura para el suministro de agua potable. Sí, obviamente, miren mi municipio tiene una planta de acueducto que tiene más de 40 años de existir, y el municipio ha crecido de manera alarmante, pues usted sabe que la promoción que se ha hecho al mejor clima también que existe, el tema del café, el tema de salud, bueno, ha sido algo muy importante, pero en ese crecimiento debe haber también un tema que es tan importante como el acueducto. Entonces, la reubicación de la planta es el proyecto, afortunadamente, mire, el agua está, agua hay, pero necesitamos adecuar ese sistema, es un proyecto que con la gobernación de Nariño, con el PDA, logramos, son 633 millones de pesos en estudios y diseños de este importante proyecto, pero que definitivamente tiene que terminar es con la construcción. Yo creo que estaría evaluado en unos 10 mil, 12 mil millones de pesos, pues vamos a seguir insistiendo al señor gobernador, él ha sido muy, o es muy conocedor de la situación, y finalmente yo creo que terminaremos dejando ese importante proyecto en Bozaco que de verdad le dará un desarrollo espectacular al municipio. El municipio de Bozaco adelanta el Plan Nacional de Vacunación con una asistencia a la ciudadanía rural, en especial en zonas alejadas.